el ludo es un juego que potencia la resolución de problemas manteniendo la mente activa además aumenta la capacidad de aprender y enseña a ganar o perder este último hecho que no siempre lo importante es vencer y ser el mejor sino que participar y divertirse puede llegar a ser lo más significativo e interesante el ludo se juega con dos o más personas teniendo cada una cuatro fichas del mismo color siendo el objetivo llegar a la meta cruzando alrededor de todo el tablero tres cuatro y cinco hola amigos no tenemos ni bonita y va a tardar como cuatro horas que podemos hacer mientras tanto 1 es un juego de cartas que mejora la agilidad del pensamiento la flexibilidad mental la atención y la concentración se debe de jugar entre dos o más personas el jugador debe poner una carta que se asemeje en color o el número a la que está en el mazo donde deben poner todas sus cartas es un juego cuyo objetivo es quedarse sin cartas una característica que lo hizo muy popular fue que cuando te queda una carta debes de decir uno los juegos de mesa son un elemento fundamental dentro de la recreación que se pueden desarrollar de acuerdo a la realidad actual de la educación física y de la recreación además se pueden realizar actividades recreativas que han de ayudar en la conformación de un programa de variadas opciones este tipo de actividades sólo requiere de un pequeño desarrollo inicial pedagógico para poder continuar con el resto de la actividad en la mayoría de las veces sin necesidad de esfuerzo físico